¿Cómo era Fidel? Pero era así, él no aguantaba basura, era un rebelde contra los mal hechos, así nos acostumbramos, nos fuimos acostumbrando a él, incluso a él mismo. Para mí es un fenómeno social, yo no sé, lo digo con amor, vaya, un fenómeno social. Y apareció Fidel. Me inspiró enseguida fascinación y pavor, porque era un volcán viviente. Era un chico apuesto, alto, de una vivacidad tan vez exagerada. Es decir, no sólo hablaba, trataba de convencer, se expresaba, sino que se movía incesantemente. Su mayor mérito es existir virtud suprema, no ceder jamás en algo que pueda tener valor de principio. Estaba predestinado a ganar, para la suerte de Cuba. Era abogado, guapo, con bienes materiales, culto, lo tenía absolutamente todo. Cuando él entró a la sala del pleno de la audiencia, Santiago de Cuba. Yo pienso ver a alguien que está a la defensiva, por el hecho del Moncada, que desde el punto de vista militar fracasó. Pero cuando él entra, levanta las manos y lo primero que dice, no se puede juzgar a un hombre así esposado. Incluso choca las esposas.